Hola, buenas, saludos y bienvenidos a vuestro canal Perfumes Paradise. Soy David y os traigo las mejores fragancias para cada tipo de ocasión. Hoy de la casa de Mochino, os traigo el Mochino Uomo. Buenas, hoy os traigo una fragancia que a mí me ha encantado, que la he adquirido hace poco, había estado probándola. Hoy os traigo este Mochino Uomo, una fragancia increíble, riquísima, que salió en el año 1998, ya es un vintage, pero se puede trasladar tranquilamente a temporal. Hoy en día se puede llevar tranquilamente, no es para nada tan antiguo. Es una fragancia exquisita, con una salida de naranja, de cilantro, un palo rosa de Brasil. Es increíble esta fragancia, una fragancia también tiene una parte almizclada, una parte también que tiene mágica ahí de asenta, que le da ese toque poco herbal, poco subido. Y es una fragancia que a mí me está encantando, que me están dando unos rendimientos increíbles. Este Valentino Uomo, fijaros qué bonita la botella, con su interrogación aquí abajo, arriba, que me diga. Es una fragancia de la familia almizclada, amaderada, floral para hombres. Y es por esas tonalidades que tiene de palo rosa de Brasil, que le da ese toque entre, vamos a decirlo, un toque maderoso, un poco floral. Luego, a destacar en esta fragancia también la conjunción de esa naranja enana, el culbat, o algo así, con la canela. Es una fragancia riquísima. Para los que no conozcáis esta fragancia, haceros una idea que puede ser entre el estilo de Dolce & Gabbana Purón, la asemejo yo un poco también a la de Kenzo, de Jungle, de Paraombre. Sería una mezcla entre esas dos, por esa canela, por esas partes maderosas. Tiene cedro, tiene almizcle, tiene la senta. Es una fragancia súper versátil, considero que es una fragancia totalmente versátil. Serviría para todo el año menos igual para el mes de invierno, puesto que igual pierde un poquito, pero aguanta bastante bien el otoño, primavera. En verano va a ir también bastante bien, considero. No es un aroma muy potente, pero sí tiene muchos matices buenos de esa canela, de esa naranja, de esa naranja enana, el culbat, que le va a dar un toque cítrico en la salida. Luego en la parte de cilantro, que le va a dar un toque un poco animálico, vamos a decirlo así. Y creo que es una grandísima fragancia, magnífica, si no la conocéis, ya os digo, desde el 1998, pero se puede utilizar en estos tiempos tranquilamente, desde la vieja escuela, pero totalmente atemporal para mí. Creo que esta fragancia dentro de otros 10 años se podrá utilizar, si la encontramos, porque ya teóricamente en tienda ya no se encuentra. Esta fragancia es una fragancia que vamos a tener que coger online, es una fragancia que se puede encontrar bastante barata, se puede conseguir bastante barata. Esta es un formato Ode Toilet de 125 ml, ya os digo, para una vestimenta, vamos a decirlo, un poco casual. Vamos a llevarlo ahí, un poco casual, no es una fragancia que sea muy elegante, pero sí se puede llevar con una camisita, con unos jeans, para tomar unas copas, a dar una vueltecita al cine. Es una fragancia muy versátil, ya os digo, en primavera va a dar un paseíto, va genial. Esta fragancia os va a llevar muchos halagos, ya que es una fragancia muy rica, muy rica. Es una fragancia que va a enamorar a todo el mundo, porque es una fragancia, ya os digo, con esa naranja, esa canela, esa parte almiclada que tiene, que le va a dar un toque poco sexy. Es una fragancia sexy, para mí es una fragancia sexy, muy buena. Y considero que es una buenísima opción para todo el año, es una fragancia, ya os digo, muy versátil, muy económica, de la vieja escuela, y creo que tendréis que probar esta fragancia, magnífica, magnífica, con esas partes maderosas, esas partes florales. Espero que os haya gustado, y nos vemos en Perfumes Parade. ¡Hasta luego! ¡Gracias!